Hola amigos, quería recordarles que este jueves 4 de junio es nuestra Propaella, una espectacular apuesta del restaurante para que ustedes confíen y creen en la Corte Casa de Carnes. Estaremos recaudando recursos para los niños de la Fundación Amor y Alegría, haremos llegarle un kit de bioseguridad acompañado de una deliciosa comida de la Corte Casa de Carnes. Así que espero que hagan sus pedidos acá en la línea de la Corte. Gracias por ver el video.